El obispo de Tehuacán El obispo de Tehuacán El obispo de Tehuacán La formación teológica y filosófica justamente la llevó a cabo en el Semiliario Conciliar de Querétaro Recibiendo la ordenación sacerdotal en 1989 a manos de Monseñor Humberto Velázquez El obispo de Tehuacán Ha tenido muchísimos cargos, has trabajado como asesor diocesano en un tiempo del movimiento familiar cristiano Fue también asesor de un grupo que estudió teología en la Universidad Pontificia de México, aquí en Tlalpan Y en los 90's, 93, 95, fue vicario de la Parroquia de la Inmaculada Concepción en Villa Gran, Guanajuato Después tuvo la oportunidad de ir a estudiar una licenciatura en Sagrada Escritura justamente en el Pontificio Instituto Bíblico en Roma Fue párroco regresando a México, en San Isidro Labrador, en Celaya, todo esto en su tierra Después llega a ser rector del Seminario de Celaya y miembro del Consejo Presbiterial En 2012, el Papa Benedicto XVI lo nombra obispo titular de Cisa y obispo auxiliar de la diócesis de Antequera, Oaxaca Fue ordenado el 5 de febrero de 2013 Fue responsable de muchas tareas en esa diócesis, entre ellas de la dimensión episcopal para la pastoral vocacional Trabajó también con ese cargo en la Conferencia del Episcopado Mexicano entre 2016 y 2018 Él llega a Tehuacán justamente a ser el quinto obispo A trabajar en esa hermosa diócesis con ese hermoso pueblo Y justamente charlamos de la señorita Socorro Romero Sánchez De su obra, de su trabajo, de su vocación, de su fe Y bueno, pues les compartimos esta entrevista Debo decir que la diócesis ha tenido cinco obispos Todos ellos, o casi todos ellos, conocieron a la señorita Socorro Romero Don Rafael Ayala y Ayala Quien fue el primer obispo de Tehuacán desde 1962 hasta 1985 El segundo obispo fue el hoy eminentísimo cardenal de la Ciudad de México Norberto Rivera Carrera, él estuvo del 85 a 1995, 10 años Luego llegó don Mario Espinosa Contreras con el que ya charlamos Él fue el tercer obispo de Tehuacán y hoy es el tercer obispo de Mazatlán Después llegó don señor Rodrigo Aguilar Martínez Él estuvo de 2006 al 2 de noviembre del 2017 Y un tiempo la diócesis estuvo vacante Hasta que llegó don señor Gonzalo Calzada Guerrero Y pues tenemos obispo en Tehuacán para rato Charlamos con él y esta es... Pues Tehuacán, después es su nombre y el tiempo que tiene aquí en la diócesis Soy Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, quinto obispo de Tehuacán Estoy por cumplir, si Dios quiere, 3 años de mi llegada a Tehuacán el próximo 4 de diciembre Aunque usted llegó el 20 de octubre, fue nombrado el 20 de octubre Fui nombrado obispo de Tehuacán, se hizo público mi nombramiento el 20 de octubre Pero llegué a Tehuacán el día 4 de diciembre Es que fue mi cumpleaños, fue su señor Ah, con razón está Está muy presente la fecha Estuvo en Uncio con usted, ¿verdad? Sí Tenía, pues, casi dos años de estar aquí en México Franco Coppola y lo acompañó Algo debe de tener Tehuacán, ¿verdad? Es un obispo joven Usted viene de una parte donde hay una larga tradición católica En la parte de Guanajuato ¿Usted es de dónde el museo? Soy originario de San Luis de la Paz, Guanajuato En la parte noreste del estado de Guanajuato Está ubicado entre Querétaro y San Luis Potosí Correcto ¿Usted fue párroco, Leo, de dos parroquias? Sí, mi ministerio como sacerdote, como presbítero Fue como formador del seminario, vicario parroquial y párroco Fui párroco en dos parroquias La primera, la parroquia de San Isidro Labrador En la segunda fracción de Crespo, muy cerca de Celayo Sí Fue una parroquia que me tocó iniciar Ahí estuve dos años Y después me cambiaron a la parroquia de San Luis Rey De San Luis de la Paz En mi tierra estuve casi seis años ¿Casi nadie es profeta en su tierra? Pues a mí me mandaron de párroco, me dijeron Oiga, usted es nombrado por Benedicto XVI Papa de Mérito, un Papa de Mérito que vive ahí Gracias a Dios está ahí, el hombre, vivo Viendo lo que está pasando con Francisco Que es un gran Papa Para mí yo, amigo a Francisco Pues sí, fue el Papa Benedicto XVI Quien me nombró como obispo auxiliar De Antequera, Oaxaca Y yo muy agradecido Porque es un nombramiento inmerecido Pero bueno, Dios así lo decidió por medio del Papa Y aquí estamos para servir Qué bueno Le preguntaba si ya conoció a usted a su corriente No, no tuve yo la fortuna de conocerla Aunque puedo decir que casi la conozco Por todo lo que me cuentan de ella Y todo tipo de personas Personas muy sencillas Personas empresarias Gente de los pueblos Los sacerdotes, por supuesto Creo que todo el mundo la conocía Todo el mundo la conocía Y yo no he escuchado Una sola crítica A su corrito y a su actuar Siempre cosas positivas Me ha impresionado esto Una mujer Yo me he compenetrado con las entrevistas Con una gran visión como empresaria Pero con una gran fe O sea, yo no conozco una empresaria Que tenga esas dos características Yo creo que es un ejemplo De cómo la fe Tiene que ir iluminando nuestros pasos Nuestras decisiones Y nuestras acciones Y cómo no está No es algo incompatible Sino que la fe la tenemos que encarnar En nuestra vida Y en nuestras acciones de cada día Y creo que eso es lo que hizo Socorrito Fue todo el bien que hizo Yo creo que lo puedo decir Todo el bien que hizo Lo hizo animada por su fin No fue otro su motor Sino su fin Esta diócesis Se debe de sentir su presencia Por las muchas cosas que hizo Platiqué con el obispo de Mazatlán Y le tocó el sismo Y me dijo que ella De inmediato De inmediato dijo Vamos a trabajar en la reparación De los daños que generó aquel sismo No señor Sí, está su presencia Su obra Pues en muchas partes En la catedral En el Carmen En el seminario Que fue un gran pilar Y sigue siendo un gran pilar Porque gracias Al espíritu de socorrito Ese espíritu De generosidad De solidaridad Y que Sus sobrinos ahora Han tratado de ir Siguiendo Es que el seminario Se ha mantenido Y muchas comunidades Porque Ella apoyó Desde las grandes obras Como una pequeña capilla O esta Estaba siempre dispuesta A apoyar Es lo que yo he recibido Sobre su obra Sí O sea Usted tiene Casi tres años Y está Escuchado Y eso que usted me dice Somos humanos Además Podemos tener Y somos pecadores Pero Yo también he escuchado Casi todas Cosas buenas Aunque fue una mujer duda En el trabajo Pero Me decía Chiquis Que es una de las Ciencias Que ella La acompañaba A besar el rosario Cuando se moría Uno de sus La la catedral Se trabaja Y que En cada De una forma Humilde Digo yo No me imagino Una mujer Tan poderosa Estar Postrada Pero para ella Era su Forma natural De ser O sea No No era por aparentar Sino porque Era como ella Lo vivía Y usted acaba De señalar Que ella Es una mujer Muy exigente Dura en el trabajo Pero yo Me han dicho Ella no pedía nada Que ella no hiciera primero Si ella te iba a exigir Es porque Ella Lo hacía Entonces No había manera De decirle ¿Por qué me pide esto? Si estás viendo Que ella Lo estaba haciendo Entonces Eso era lo que Motivaba también mucho Pues A los trabajadores De la empresa El testimonio Que ella daba De entrega De trabajo De dedicar Al 100% A lo que tenía que hacer Entonces creo que Es algo que Que si la caracterizaba Y de una Mujer trabajadora Hasta el final De sus días Me dicen que todavía Unos cuantos días Antes de morir Llegó a la oficina Hablando en un futuro Yo hice un trabajo De Concepción Carrera Que ya había hecho En Sicilia Y otros Estudiando Estas mujeres Santas Que no quiero hablar De una cuestión de Santiago Pero usted debe Algunas virtudes Para que 50 o 100 años Socorrito La podamos ver No sé De venerable O quizá Con la primera categoría Que era la iglesia católica Una mujer De fe Que hizo algo Por una diócesa Y por una región En este momento Yo no podría Dar una opinión Porque para una opinión De este tipo Tendría que tener Más elementos O sea Yo lo que puedo decir Es por los testimonios Que he recibido Que era una mujer De eucaristía diaria Que no fallaba De su rosario También Una mujer Caritativa Porque ayudaba A todo el que tuviera necesidad Una mujer Preocupada siempre Por el bien De sus trabajadores Un bienestar integral Obviamente Siempre hay Inconformidades En algunos ¿Verdad? Porque Porque a él sí O a mí no Pero bueno Son cosas que se van dando En el caminar Pero pienso que ella Por lo que yo he escuchado Siempre buscó El bien De sus trabajadores De las personas Con las cuales Entraba en contacto Entonces Buscó Pues apoyar A su comunidad Para que saliera adelante En el campo De la educación De la infraestructura De el empleo En fin Son muchas cosas buenas Me decía Una de sus sobrinas Que se percibe La presencia De su tía Y las colaboradoras Las personas Que hacen la limpieza Ahí Ponen una veladora Y el agua Todos los días Entonces hay unas cosas Ahí que Pues quiere Mágicas Que puede uno Encontrar algo Pero bueno Es una mujer Que ahí está Yo fui a su tumba También Que está sin su nombre Por cierto Este es el que En dado caso Tendría que tener ese sentido Y quién sabe Por eso era un poco La inquietud Sí hay muchas cosas buenas Pero ya para Dar un paso Como este Pues hay que Reflexionar Orar Investigar Y en este momento Ya tendría los elementos Para responder No hay duda alguna Esa es la actitud Que yo creo Como investigador En el tema Y aún Su misma Ropa Fue muy sencilla Y siempre Parecido Siempre Es lo que He visto fotografías De asidas Yo creo que Nada llamativo Nada A lo mejor Ella pudo haber sido Esta monja En un momento Por el acercamiento Que tuvo Con el señor Yal Con Rafael ¿Usted sí lo conoció? No, tampoco Él se murió Siendo obispo ¿No? Sí Ya no hay Obispos Termina Y se vuelven En el obispado Me refiero Se retiran A los 75 Bueno Todavía hay Algunos Bueno Esa es una decisión De arriba De arriba Ya Esa es una decisión Bueno A él también le faltaban Tiempo todavía Para su renuncia Y falleció Él falleció joven Él fue Obispo Desde el 60 Y Tuvo 84 85 Porque Norberto Llegó aquí 85 Y se fue En 95 Sí Norberto estuvo Aquí 10 años De Tepehuanes Durango Conozco bien Y don Rafael Llegó aquí En el 62 62 Y se murió siendo Está enterrado Aquí en catedral En catedral Ahí están Sus restos Es una práctica Que se sigue dando Sí Normalmente El obispo Normalmente Cuando fallece Depositan sus restos En la catedral Pero bueno El segundo obispo Es el que está San Cristóbal San Cristóbal Y el quinto Pues es sustero Todos ellos Han dejado una huella En el mundo Porque la diosis San Cristóbal Pues es una diosis La visitó El papa Juan Pablo Este Francisco Y fue a orar A la tumba de Samuel Así es Imagínense Cuando muchos De sus hermanos El tiempo que yo Lo conocí Pues no creo Que lo querían mucho Su paisano Era duro Su paisano Pero era un hombre De fe también Era un hombre De fe Con un hombre Muy lúcido Muy inteligente E hizo también ¿Lo conoció usted? Solamente de poder saludarlo No más trato Sino un saludo Y ya Sí Él se fue a vivir A Querétaro Al final de su vida Su procesión Del evento Del seminario Que se hace cada año Ella trabajó En ese seminario Sí Claro Es uno de los pilares Para la construcción Y sostenimiento Del seminario En el año Don Rafael llega Don Rafael Ayala Llega a Tehuacán En el 62 Y una de sus primeras Acciones Fue la Construir el seminario Menor La primera parte Del seminario menor Con motivo de esto Con el apoyo De Socorrito Y otras otras personas Se pensó En hacer Una Quermés Una convivencia Dios de San Y como Pues la atracción En ese tiempo Eran las quermeses Sí Y sí Con la participación De muchas personas Como un pilar ahí Socorrito Pero es algo Que ha perseverado Durante todos estos años De hecho Cada año El primer domingo De septiembre Se tiene la Quermés del seminario Que es la Quermés Dios de San La finalidad Era Que hubiera Un acercamiento De los fieles Al seminario Una obra Que empezaba Y que Que debían sentir Como suya Es el corazón De la diócesis Invitar a todos A estar en el seminario Estar físicamente Presentes en el seminario El aprovechar La quermés Para promover Las vocaciones Sacerdotales Y también Sacar fondos Para el sostenimiento Del seminario Desde entonces Socorrito Y la empresa Tomaron Como propio La tómbola Ella invitaba Ella invitaba A los proveedores De la empresa Que colaboraran Metía a todos Los trabajadores A preparar Los regalos Para la tómbola Y ella estaba Ahí con ellos Como les decía Hace un momento No solamente decía Vagan esto Sino ella se metía A preparar regalos O ella se ponía A preparar las tortas Para los trabajadores Que estaban Arreglando Ahí los regalos Para la tómbola El mismo día De la quermés Ella estaba Veniendo los boletos Para la tómbola O preparaba El mole Para darles A los que estaban Ahí Ella lo asumía Como una tarea Propia Y de la empresa Esto Cada año Una vez Me dicen Que no se pudo Celebrar La quermés Por el tiempo Mucha lluvia No se pudo hacer O se empezó Pero se tuvo Que cerrar Por la lluvia Se quedaron Los premios Domingo siguiente Estaba aquí En el atrio De catedral Socorrito En persona Ofreciendo Los boletos Para la tómbola El seminario Esa parte Tan entusiasta De meterse Hasta la cárcel A la reconstrucción De la cárcel También es otro Tema Y esto Del seminario De la quermés Del seminario Hasta la fecha Pues la empresa Siguiendo la tradición Establecida Por Socorrito Siguen teniendo La tómbola Para apoyar Al seminario En la quermés Ahora Estos dos últimos años El año pasado Y este Por la cuestión De la pandemia No se ha podido Tener la quermés Porque no Estaban dadas Las condiciones Pero aún así La empresa Ha apoyado Invitando a sus proveedores La gente Que ellos conocen Para apoyar Al seminario Como si se hubiera Hecho la tómbola La tómbola ¿Cuántos seminaristas Tiene? En este momento En total Son Como 60 60 ¿Y parroquias? 60 Cada parroquia ¿Cuasi parroquia Le llaman a Algunas? Sí Tenemos Una Dos Tres Tres Cuatro Cuasi parroquias ¿Socorrito Iba a misa Diario Me dicen ¿Dónde? En Catedral Y había otro templo Me dicen también En el Carmen ¿Ese está dónde? Me gustaría conocerlo Cerca de su casa En Catedral Era casi entre semana La misa De una Me parece Que era 12 Una Participaba en misa ¿Usted sabe que Socorrito Apoyó para La casa Del agua No sabía Pero Los puse Ella apoyó Y estuvo Ahí Don Rafael Era el tesorero De la conferencia Del episcopado Entonces Por ese medio Seguramente Que Socorrito Apoyó para La construcción De la casa Del episcopado Allí Ella saludó A Juan Pablo II Y Tengo entendido Que estuvo también En Catedral Y tenía Una La admiración Obviamente Con el Papa Que estuvo Pero ya le tocó Más Juan Pablo II Sí Bueno Juan Pablo VI ¿Verdad? Juan XXIII Quizá también Sí Yo creo que sí Pero Francisco Le encomendó Esta Gracias Sí 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 A mí No es fácil ¿Usted Ha ido Las visitas A Límina? Sí 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 Estando Como obispo auxiliar De Antequera Oaxaca Me tocó La visita La última Que ha hecho El episcopado Y ha estado Cerca Saludar De hecho Pues en esta Fue Hace Dos años De la Santa Sede Nos convocan A obispos Entre cinco Y seis años De ordenados obispos A una reunión Poco para Pues como evaluar Ese periodo De tiempo En el episcopado A unos Ejercicios espirituales Y termina Con un encuentro Con el Santo Padre Entonces Y fue la última Vez que estuve Allá y me tocó Estar ahí Compartiendo los alimentos Con él No le pregunto Que le parece Porque pues la lealtad Es total De un obispo Como usted El Santo Padre Pero para mí Es un Papa Excepcional Creo que Además de Socorrito Se tiene que pensar También en su hermana Aprepí ¿Quién era? Francisca Yo no he escuchado Muchas cosas Porque al final de cuentas Socorrito era como La que más Aparecía Pero Algo que me han dicho Es que Francisca A lo mejor Un poco más Como callada O No sé Como expresarlo Pero que era una mujer También Con ese espíritu De generosidad De ayuda A los necesitados Y Alguien ha dicho Inclusive tal vez Más que Socorrito Es lo que yo he escuchado ¿Verdad? Sí Pero que también Ella tenía ese mismo espíritu Que las dos compartían Como Esa Visión De De la vida Y como vivir Y como llevar A cabo Tantas obras buenas Que hicieron Pero que fueron las dos Que fue como Como que se apoyaban Mutuamente Y se impulsaban En la misma dirección Murió Antes que Socorrito Francisca Que hay que Sí Que no hay que hacer La verdad Porque eran las dos Infinidad de obras buenas Usted conoce Toda la familia Obviamente Pues a gente de Huacán Conozco Bueno A los sobrinos Miguel Ángel Alfonso Alfonso A la señora Estela A la chiquis Y al señor Tepanco Que eran Los brazos fuertes De Socorrito Oye Me decía el obispo De Mazatlán Que él Hubiera querido En Mazatlán Una Una Socorrita No hay Pues sí Donde quiera Hay personas Con ese espíritu O sea No tanto Sí Con ese espíritu De decir Una mujer Que vive su fe Donde quiera Queremos gente así Ella Desde el campo empresarial Viviendo su fe Teniendo esta visión De decir Los beneficios No son solamente Personales O familiares Lo que trabajamos Y ganamos Se da también Para ayudas A quien lo necesita Para sacar adelante A nuestra comunidad Y yo creo que eso era Lo que a ella Le hacía Que todo le saliera bien O sea Que casi todos Sus proyectos Tuvieran buen fin Esta visión De decir No es solamente El ganar Y el acumular Sino Dios nos bendice Y nosotros Somos un medio Para bendecir a otros También ¿Habrá gente Que pedirá misas Por ahí? Yo creo que sí Sí Sí, sí Sí Hablo de gente Común y corriente Que de repente Pienso que sí Que la tienen ahí Pues en las oraciones Que se acuerdan Pero Francisca Voy a escudinar O sea Me dio usted el dato Voy a escudinar Digo, esto lo escuché Yo tampoco Sí Tampoco la conocí Pero también Creo que era Eran Muy parecidas En ese sentido De ofrecer ayuda A quien lo necesita Sí Caricativas Sí Oye, pues qué gusto Charlar con usted Le agradezco Vengo desde México Le agradezco 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 Le agradezco